Música Hola, 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 ¿cómo les va? Tremenda cumbia, tremendo cumbión, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Tuitera, el primer y único podcast hasta la fecha que se encarga de repasar lo más destacado de la semana en Twitter, o como le llaman ahora, X. Soy David Mosquera, arroba Renaldiños, y junto a mí, para recibir a un invitado más que especial, está mi compañero, amigo y copresentador David Acosta, también conocido como usuario, arroba, arroba, u-arroba. Hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por nada más y nada menos que Miguel Gutiérrez, auténtica eminencia de la red social del pajarito, que, bajo el nombre de la libreta de Vangal, se convirtió en una de esas cuentas a las que resulta imprescindible seguir su notcast arrasa todas las semanas y el podcast que comparte con Antonio Pacheco y Carlos Marañón, saber y empatar, es, no sé si es uno de los más escuchados, pero sí sé y estoy seguro que es uno de los de más calidad del panorama de podcast españoles. Así que, ocupen su localidad, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar un nuevo episodio de La Pachanga Twitera. ¿Alguna vez te han dicho que tienes un poquito más de acento cuando presentas podcast? No, no, tampoco llevo mucho tiempo presentando podcast. Oye, me sumo a tu gozo y a tu felicidad de estar aquí con Miguel, ¿eh? Porque tengo que decir que para mí es uno de los, de todas estas cosas que me han pasado con Twitter, entre otras, escribir un libro, aparecer en podcast, terminar en uno contigo. La verdad que conocer a Miguel ha sido una suerte y ha sido un descubrimiento tremendo. Yo no le conocía mucho, porque digamos que Miguel tiene un bagaje de hace muchos años, pero justo en el mismo, yo creo que fue la misma semana, la escuché en paquetes y tuve una conversación con Sergio Cortina cuando estábamos editando el libro del Getafe, aviones y verbenas, porque Sergio Cortina, lo conocí antes, es más amigo de Miguel. Y, joder, a partir de ahí fue cuando le escuché más, le seguí más, le leí más en redes y ya cuando la conocí en personal, es un descubrimiento para empezar, porque le considero una persona con un sentido de humor muy fino, que a veces da como una apariencia más seria y cuando lo conoces es un cachondo. Y pasó, bueno, de conocernos así un poco en Twitter y vernos en persona en Radio Marca a considerarle ya un amigo y, vamos, un admirador y un fiel ya a todo lo que hace. ¡Guau! Falta hoy un siervo también. ¿Cómo es eso? ¿Un admirador, un esclavo, un siervo? Bueno, amigos, ¿cómo estáis? Yo encantado de estar aquí hablando después del cumbión. Era un sueño que tenía desde que vi el primer programa de La Pachanga Tuitera. Soñaba con estar aquí. La verdad que esperaba estar antes en otra pachanga, que era la que proyectaba Patch para su programa de radio, que finalmente parece que se está retrasando un poco, La Pachanga de Alcalá. Pero bueno, a falta de una pachanga buena es la otra, ¿no? Y muchas gracias a los dos por la presentación que habéis hecho. Y bueno, como aquí imagino que... Bueno, vamos a hablar mucho de Twitter, evidentemente, pero me ha gustado que David empiece diciendo algo bueno de Twitter. Yo tengo muchas cosas que agradecerle también. Y no solo en el aspecto profesional, sino sobre todo en el personal. Y bueno, pues conoceros a vosotros, aunque la gente seguramente pueda pensar todo lo contrario, pues es una cosa buena que he sacado de Twitter. Cuánto buen rollismo que hay en este episodio. Me parece hasta raro. Pero sí quiero dejar en claro que lo de considerar eminencia a Miguel Gutiérrez arroba la libreta en Twitter no es exagerado ni mucho menos. Así como fue... No, no, por favor, hombre. No, no, lo digo completamente en serio, fuera de sarcasmo, ironía. Así como fue un precursor en esto de los blogs de fútbol, porque fue uno de los primeros, quizás no fue el primer blog de fútbol que existió, pero sí fue uno de los primeros que trascendió. En Twitter pasó un poco igual. Fue uno de los primeros blogs que pasaron o dieron el salto a las redes sociales y se convirtió, hasta a día de hoy sigue siendo, sigue convertido. En eso, en una de las mejores cuentas de Twitter. Yo creo que es, y creo no, es la primera cuenta de Twitter que yo seguí, si bien ya lo conocía de la época de los blogs, la libreta de Bangal es la primera cuenta de Twitter que yo seguí. Se hacen scroll, mejor no hagan scroll en mis seguidos, porque no quiero que encuentren determinadas cosas, pero es la primera cuenta de Twitter que seguí y marca tendencia. Además, fue atravesando todas las etapas de Twitter. Todas las que tuvo Twitter. Twitter es una red social que está viva y que va evolucionando con el tiempo y que va cambiando, no solo de nombre, sino también de forma de manejarse. Miguel es uno de los que mejor entiende la red social del pajarito. Y por eso está acá, no solo porque es nuestro amigo. Y te lo dije cuando estuviste en Saber Empatar, Mosquera. Si haces scroll en mis seguidos, también eres tú el más antiguo. No fuiste el primero al que seguí, debo decir. Porque tú llegaste primero que yo a Twitter. Puede ser, pero hice algún unfollow. Entonces esto es como los socios de los clubes de fútbol, ¿no? Que a medida que van falleciendo socios, pues vas subiendo de número y tú ya te has quedado con el número uno. Ojo, bien. Estoy, me siento orgulloso de eso. Y además, vamos a hablar de muchas cosas a lo largo de este episodio. Pero me siento muy orgulloso de no haber tenido ninguna Twitter bronca contigo. Bueno, no sé. ¿Seguro? ¿Has buscado? ¿Has buscado? No recuerdo haber tenido una Twitter bronca contigo. No, no. Yo tampoco, yo tampoco. Tampoco eres una persona con la que yo me metería. Pero no quiero adelantar contenido de este episodio. Estoy cebando para que los que están escuchando esto se queden y esperen lo que vamos a contar o las cosas que vamos a mostrar de Miguel Gutiérrez. Dos horitas, ¿no? Yo iba a decir, tira de hemeroteca. Tira de hemeroteca ese corte. ¿Quién es el que dice eso, Miguel? Es Kim Domenech. Lo que pasa es que es muy difícil de imitar ese... Porque entre su timbre de voz, que es muy característico, y el tono que utiliza ahí en ese cartucho que utilizo yo, es realmente complicado. Bueno. Está muy arriba. Ahí quiero... Demasiado buena onda. Esto me parece que va muy, muy todo, muy... Parece que nos estamos haciendo felaciones, como dirían los periodistas viejos. Pero hay una cosa que... Si quieres, por meter un poco más el rollo, ayer estuve en la presentación del álbum de paquetes y lo que me hizo más gracia fue que al final, en el turno de preguntas, un chaval muy majete levantó la mano y dijo ¿Qué ha pasado con Mosquera? Entonces, creo que la gente se está preguntando. La pregunta está en la calle. ¿Qué ha pasado con Mosquera y con Paquetes? A mí me ha llegado algo de eso también. Si la pregunta está en la calle, quiere decir que lo que hice está bien hecho. No quiero polemizar con podcasts menores. No quiero polemizar con otros podcasts. Lo que decía de Miguel, que fue uno de los precursores de los blogs de fútbol, después fue uno de los precursores de blogs de fútbol o periodistas incursionando en Twitter con su notcast, que es algo que se publica todas las semanas, en verano descansa. También es una especie de precursor en este mundillo. Y además hace algo que no hace nadie más. La forma de recopilar, no sé si decir noticias, información, temas o contenido, porque es algo difícil de clasificar, no hay nadie que lo haga. Ni siquiera en otros ámbitos. Y eso para mí también es digno de destacar. ¿A qué te refieres? Que no hay nadie que haga el que exactamente, David. El formato de tu notcast. No es un podcast. Esa forma de editar es muy... No quiero decir APM, del programa de la televisión catalana, porque son... Bueno, sería un elogio si lo dijeras. O sea, que dilo. No, no, pero por una cuestión de no hay imágenes en el formato podcast, notcast, como lo llamas tú, es algo original. Por explicárselo a alguien, pues a lo mejor así sería una forma de entenderlo, ¿no? Alguien que no haya escuchado nunca. Yo, como me habéis pedido, ya me habéis avisado que me habéis hacer preguntas, que si quiero la contesto y que si no quiero no y tal, y yo he dicho que vengo a contestar lo que quiera, pues ya mira, voy a decir una cosa que no me habéis preguntado, pero que me apetece decir, porque la he tuiteado varias veces. Es un poco el rollito este que has contado del early adopter, que se dice, ¿no? Que es el primero que empieza a usar algo y, pues eso, yo cuando me enteré que existían los blogs, pues creé un blog. Cuando me enteré que existía Twitter, me abrí una cuenta en Twitter. Y es verdad que ahora que estamos en la era de un español, un podcast, o incluso, bueno, sí, en este caso, un gallego, tres españoles que estamos aquí, tres podcasts, ¿no? ¿O más? No, hay más, hay más. Hay más, hay más. Ahora mismo creo que hay cinco podcasts en pantalla. Claro, claro, es que te voy a decir, somos tres, pues fíjate. Pero es verdad que sí que considero que que oye, que el podcast que yo hago que tiene tirón y que y que tiene éxito, y yo siempre lo digo que no sé muy bien por qué nunca me han invitado a un congreso de estos de podcasting. Porque a mí me lo decía Enrique Ballester, que bueno, que sabéis que es amigo, ¿no? Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Él cuando llevaba tres meses o así haciendo los últimos de la lista, le invitaron a un a un congreso de estos a dar una charla y él decía pero si yo no sé esto ni cómo se graba. Si yo no sé qué es esto de los podcasts y tal. Entonces yo, ¿qué va a hacer ahora? Voy por la octava temporada del Notcast que le saco un dinerillo desde el tercer mes y se emite por una radio comercial desde hace tres años que tiene una comunidad fiel, amplia, publicidad y oye, y nadie me llama para que cuente un poquito a ver cómo lo he hecho. Y calidad. Porque todo eso que dijiste sí, pero tiene calidad. Sería pretencioso por mi parte decirlo pero yo creo que no está que no está mal, efectivamente. Pues no me llaman de ningún sitio para preguntarme nada de... No sé si es que igual llevan a gente más interesante pero a mí me me asombra un poco no sé, ser tan invisible en determinados ámbitos. siempre lo comento sin falsa modestia o sea, yo creo que seguramente el caso del Notcast que a mí por lo menos es una cosa que me ha cogido o sea, si me lo llegan a decir cuando lo empiezo a hacer no me lo creo que fuera a ir todo tan bien pues sería algo digno de contar pero bueno, yo creo que ahora si algún día me llaman de un congreso de estos voy a hacer como Woody Allen y no voy a hacer además yo creo al principio puedes pensar que tu formato es muy particular y que a lo mejor no entra dentro del estereotipo más mainstream del podcast que puede ser de conversación y tal pero hay tantos formatos ahora de podcast ha evolucionado tanto y digamos que tu formato es uno más no entiendo que sea el formato tampoco sé muy bien porque no yo soy el primero que te llamaría Miguel te me llamaba para la pachanga yo te digo una cosa estamos hablando también de sitios donde probablemente no se cobre con lo cual pues bueno tampoco me sabéis me da un poco igual que no me llamen pero que me llama un poco la atención bueno, me llama mucho la atención que pues eso todo lo que os he enumerado y no existir para ese mundillo pero bueno estoy en la pachanga tuitera que no es poco esto lo compensa todo que no es poco y para terminar con tu notcast es un es un formato que requiere mucho trabajo y dedicación si bien ahora cuando algo crece ya directamente te van pasando tus seguidores los fragmentos o te van avisando no quita que la edición requiera mucho tiempo dedicación y además no solo talento sino también el conocimiento técnico para unirlo como lo unes es algo que no es lo mismo un podcast de tres tipos hablando de nada hacer un once de jugadores que pasaron por la liga eso lo hace cualquiera hasta después puedes hacer un libro basándote en ese en ese formato pero lo que tú haces de preparar lo que es la actualidad y resumirla de esa manera no es nada sencillo como tampoco es sencillo gestionar una red social como twitter no es bueno x ahora no es nada sencillo el juguetito de ladio bueno sorpresón en las gaunas bueno le vamos a decir a miguel le vamos a explicar nosotros a lo más que le llamamos cariñosamente ladio creéis que no has escuchado nunca o que yo sé que el del primero que hicimos un piloto en el que estábamos en directo en youtube yo sé que tú tú pasaste pero por eso mismo digo a lo mejor no ha vuelto sí creo que este es el quinto programa puede ser sexto 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 pues creo que he visto empezar los tres primeros y no he visto ninguno entero eso también no lo digo no son nuestros primero no son los mejores creo creo que va a ser el primero no sé yo te recomiendo el más largo el 1x05 con Quique Torres que fue el primer invitado con mucha experiencia como community manager en redes sociales que la verdad que suelo muy bien los primeros fue para buscar el sonido bueno pero tampoco tires abajo los primeros episodios puedo decir que no son los mejores pero tampoco desmotives a la gente que hoy llegue a este podcast a partir de la figura de Miguel Gutiérrez no digas que no vean los anteriores que los vean que los disfruten y que entiendan un poco la búsqueda de sonido que estamos pretendiendo día a día marketing normalmente mi compañero me corrige antes hoy ha sido a la media hora pues en los primeros episodios es incluso a los 10 minutos el adiós sobre sonar las gaunas hemos visto una noticia como diría Patch hemos hecho periodismo de investigación hemos hecho scroll hemos entrado dentro de la noticia hemos hecho scroll la noticia es que el uso de x de twitter se desploma después del primer año con el adiós al frente de la red social además esto a los que ya estábamos haciendo algún trinque nos ha venido fatal porque en la noticia da datos dice que que han reducido en este último año un 50% la inversión en publicidad destinada en esta red social en twitter que me parece un dato sangrante la aplicación se ha descargado un 40% menos en este año si lo comparamos con el año anterior y el número de usuarios activos ha descendido un 15% últimamente me estaba preocupando porque bueno por tendencia por evolución normal pues el número de seguidores va creciendo pero es verdad que en el último año como que se me han estancado se han estancado un poco y al parecer no es culpa de que mi contenido haya bajado de calidad que a lo mejor puede ser también pero se ve que hay un 15% menos de usuarios en esta en esta red social ellos se siguen bueno si le preguntamos a twitter siguen sacando pecho porque dice que hay 500 millones millones de personas que se conectan al menos dos veces al día a la red social que es un número a tener en cuenta pero está claro que el último año pues está digamos nueva adquisición aparición de ladio está siendo contraria para beneficio de twitter tú miguel has notado también ese parón de seguidores o es cosa mía solo de seguidores míos quieres decir la verdad es que no lo no lo miro mucho antes si he estado un poco más pendiente entonces no te sé decir yo lo uso yo lo sigo usando igual a mi me da igual te quiero decir no igual porque he ido evolucionando en mi uso de twitter o involucionando pero que no o sea el hecho de que el adio como le llamáis vosotros haya comprado el juguetito a mi no ha cambiado mi forma ni de usarlo para publicar ni de consumir tampoco yo cada vez lo uso más como seguidor que como creador de contenido yo tuve hasta hace unos meses un uso muy activo de la red social tuiteando todos los días varios varios tweets haciendo hilos publicando cosas y no por el adio sino por la evolución propia de la red empezó a surgir mucha gente que publica lo mismo un poco como pasó con los blogs de fútbol y en el momento en el que todos publican todo a mi ya me deja de parecer interesante publicar lo mismo que están publicando todos o yo publicar una cosa yo para que después me la asesinen otras cuentas tampoco me genera mucho interés me pasó un poco como con los blogs los blogs entraron en decadencia si se quiere aparecieron en las redes sociales yo me fui a las redes sociales y ahora que redes sociales como twitter están un poco en decadencia yo pego el salto por ejemplo a los podcasts a usar un contenido distinto porque ya me dejó de parecer interesante la plataforma como para ofrecer ahí mi contenido y entiendo lógico pedimos a las pedimos a las marcas que vuelvan a activar sus campañas en twitter que de vez en cuando un trinque pues no está nada mal sí pero ahora como se busca más la interacción es como algo más forzado que orgánico a mí desde ese punto de vista me saca las ganas y todo lo que sea forzado y no orgánico me quita las ganas de de participar o de formar parte son opiniones igual no sé es que he oído la palabra orgánico y digo uy esto es muy técnico este debate no sé si estoy preparado te voy a robar la cartera te voy a robar la cartera ponle un cero más y ya te vuelven las ganas orgánicas y inorgánicas a pegar trinques bueno más novedades esta semana yo la verdad es que no he utilizado nunca el tema de los círculos pero los círculos han sido eliminados desde el 1 de noviembre entonces a todos nuestros oyentes nos preocupamos por el cuidado cuidado porque si tenéis un tweet que os comprometiera un poco pero lo tenéis para un círculo de confianza que sepáis que los círculos han desaparecido es decir puede que esté al descubierto que estáis criticando a alguien y lo pueda ver es un poco yo no lo he utilizado yo entiendo tranquila entiendo que era como mejores amigos de instagram pero nunca ni siquiera supe configurarlo tampoco lo más viral bueno lo más viral destacamos algo que ha sucedido y que se ha comentado mucho durante la semana hoy te vas a dar cuenta Miguel que seguimos una línea de deporte periodismo deportivo eres un tío inteligente lo verías pero bueno ya lo adelanto también para la audiencia entonces noticia de esta semana Leo Messi ha ganado su octavo balón de oro y ha generado muchísimos pues tweets interacciones comentarios lo típico a favor en contra como no lo que más gracia nos ha hecho ha sido aquella noticia del confidencial que decía Leo Messi gana el octavo balón de oro por jugar bien siete partidos en toda la temporada es verdad que luego cuando entrabas en la noticia pues lo matizaba pero evidentemente pues dio mucho mucho que hablar ¿qué más dio que hablar en la noticia de Leo Messi como van? antes de esto yo le quiero preguntar ya que tenemos un experto en prensa deportiva ¿qué piensa de esta tendencia de algunos medios como el confidencial en este caso que baitea que pone estos tweets donde el titular o el texto el copy del tweet no acompaña a lo que se quiere decir la noticia pura y exclusivamente para rascar interacciones ya sea por respuestas ya sea por retweets o por citados bueno yo era colaborador del confidencial durante unos meses lo fui hasta que lo tuve que dejar por falta de tiempo y y es verdad que los titulares tenía que consensuarlos un poco porque me cambiaron esto bueno ya yo ha prescrito y son cosas normales del periodismo pero me cambiaron uno por ejemplo un artículo que hice sobre Courtois el titular que me pusieron era algo así tenía que ver con la pandemia como que Courtois antes y después de la pandemia había sido un portero distinto el anterior fallaba mucho y después de que se reanudaron las competiciones fue un factor importante para que el Madrid decidan ganar aquella liga el problema es que en el artículo no se decía nada de la pandemia entonces fue un cambio que me hicieron sin consultarme y desde ese día yo les dije además me trajo alguna crítica y bueno pues evidentemente el que leí crítica no tiene por qué saber la intrahistoria entonces desde ese día les dije que por favor si me tenían que cambiar un titular que me lo comentaran de todas formas intenté yo adaptarme un poco al estilo del confidencial y bueno más o menos yo creo que me respetaron todos a lo mejor alguno me lo perfilaron un poco más pero bueno tampoco iban en la línea de ser muy muy clickbait pero bueno esa fue mi experiencia y este artículo que vimos el otro día para empezar es un gran detector de gente que critica sin leer que critica solo por el titular porque efectivamente el artículo es un elogio a Messi clarísimo que contiene una opinión de que bueno que Messi no necesitaba este octavo balón de oro para agrandar su leyenda entonces es muy difícil en un mundo como el del fútbol donde nadie está dispuesto a pasar ni media que tenga que ver con su ídolo o con su equipo le sumas a eso un poco la ironía o la ambigüedad pues claro pues al final eso pasa que que este titular pues hay mucha gente pensando que el confidencial está contra Leo Messi y no es así entonces no sé hasta qué punto a un medio le beneficia generar un mensaje tan distorsionado de su propio contenido para mí más que a favor o en contra es un buen tuit baitero en el sentido de que es el típico tuit que se ve a las cuentas de Twitter Real Madrid o Twitter Barcelona donde hay una declaración que queda la libre interpretación del que la lee como ahora en Twitter las noticias solo tienen solo visualizan una foto y no el titular hace que esto sea un tuit y no una noticia yo creo que muy poca gente habrá hecho clic en la noticia para leerlo porque lo toman como un tuit porque además tiene 4 millones de visualizaciones es decir si el objetivo era tener muchas interacciones lo ha conseguido claro pero ahí hay que ver esto Miguel sabe más porque vive del periodismo si lo que importa no exactamente no no fue medio fue medio fue más en cuanto a contenido vivo de la comunicación corporativa institucional afortunadamente y el periodismo lo sigo haciendo un poco mis ratos libres bueno lo dije como a nivel contenido hay que ver si al medio le interesa tener muchas interacciones en Twitter monetizar o posicionarse de alguna u otra manera o si le interesa que lean la noticia este es el típico tweet donde va a tener más visualizaciones sin hacer clic que haciendo clic la gente va a retuitear o va a reaccionar sin leer entonces ahí juegan muchas cosas porque el titular está escrito como si fuera una noticia y no como lo que es que es una es una opinión y un análisis bastante amplio y parece el típico tweet que te resume el directo de la gala o que te calza el teletipo de EFE y que la han titulado con un poco de intención y ya está y no es eso entonces por eso digo que no sé hasta qué punto al medio le puede interesar hacer esto bien no sabemos si al medio Gigantes el que lidera Gerard Romero Gijantes es que es difícil decirlo sin raíz además Gijantes Gijantes o Gerard Romero bueno Gijantes dice sacó una noticia informa Gijantes que Joan Laporte y Leo Messi hablaron al final de la gala de Balón de Oro el presidente agradeció a Leo las palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha para un posible homenaje y ya ese tweet como hemos comentado otras veces tiene comentario de los usuarios de Twitter diciendo que Messi lo ha desmentido en su perfil oficial de Instagram Messi comparte un pantallazo de la noticia de Gijantes y él pone un comentario mentís una vez más y un emoji como de un pinocho un tío con la nariz larga espectacular espectacular Messi le está dando fama a Gerard Romero esto le da fama pero que Messi reaccione de esta manera a un tweet falso porque Gerard Romero ya tiró varias noticias falsas de Messi me parece espectacular y hasta destacable además nadie se cree que al final de la gala Laporta estuviera para nada no pero por supuesto no cerrar ninguna fecha pero por supuesto todavía la pos gala es lo interesante no la gala David ya sabes que la ceremonia de los Oscar y estas cosas y de los Goya lo bueno viene después del último premio no allí en la gala hay que un poquito de saltación de amistad sí que hubo sí que hubo seguro total Gerard Romero cuando ve que Messi le responde en su perfil oficial tuitea mil disculpas a todos y mil más me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo no aprendo lo siento muy jodido asumo todo lo que hoy hemos sido engañados asumo todo lo que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir disculpas cuando yo leí el tweet me acordé de Miguel directamente porque él siempre insiste en lo de buscar una segunda opinión una segunda fuente perdona David yo no los periodistas claro los periodistas que se van a gloriar de dar tantas primicias y tal son los que siempre dicen que han contrastado mentira casi siempre casi siempre no siempre pero casi siempre en un altísimo porcentaje cuentan lo primero que les chivan por ahí pero entonces yo simplemente lo recuerdo pero que no es una norma que ni que haya establecido yo ni que insista yo en que tiene que ser así o sea esto es así desde hace un montón de tiempo y y nada más que es que lo digo porque va a parecer que es que somos ahí cuatro pesados que estamos con lo de contrastar las cosas una cosa muy básica y además no son dos veces son tres veces tiene que contratarse y contrastarse de tres fuentes distintas tampoco tampoco te pase yo con dos ya me parece vamos pero que diga que sean independientes entre sí que no tengan nada que ver que no sean enterados de la misma forma porque si no es la misma fuente bueno de eso se trata y que Gerard Romero que lejos está de ejercer un periodismo decente o un periodismo profesional que diga me han engañado para mí lo deja muy mal parado de todas formas a él no le importa quedar mal parado y a los que lo siguen tampoco le importa que Gerard Romero quede mal parado lo que le importa es que la monetización claro exactamente que le haya desmentido la monetización por supuesto pero y que le haya desmentido Messi porque si da una noticia no tiene que ver con Messi y le desmiente otro por ahí pues es posible que hasta saque pecho y la siga y la siga y doble la apuesta eso es pero claro es que delante de una parroquia culé como es la suya te desmienta Leo Messi pues hay que salir yo creo que tampoco se ve muy afectada la marca como marca Gerard Romero incluso se ve reforzada el hecho de que de que Messi salga a desmentir es decir es casi como en plan oye que Messi me lee Messi me lee pero eso de cara a los que siguen a Gerard Romero alguien más o menos con un poco de sentido común automáticamente después de ver esto deja de creerle a Gerard Romero cuando ve que Messi lo desmiente y lo trata de mentiroso una vez más dice este tipo no es buen periodista no me sirve no lo voy a consumir y cuando dice me han engañado queda aún peor su disculpa tendría que ser y pensé que era verdad y lo publiqué tenía ganas de publicarlo tenía que haber sido un poco más honesto decir que lo engañaron lo hace quedar todavía peor no solo por publicar pero la marca yo creo que el consumidor de la marca Gerard Romero no le importa está buscando está buscando un periodismo de raza yo te recuerdo que el último día de mercado de la temporada pasada Gerard Romero tuvo a un chaval en el aeropuerto diciendo que iba a aterrizar un avión de Inglaterra con un fichaje bomba sí todo el día y no hubo ni fichaje no no por eso por eso pero hay que ver qué clase tuvo récord de visualización tuvo récord de visualizaciones suscripciones creando lo que ellos llaman creando un hype con las nubes y realmente ni había avión ni había fichaje hay que ver quién lo sigue tampoco he inventado nada Gerard Romero que no esto es el pan nuestro de cada día en los medios solo que sin suscripciones sí y lo que mantiene Gerard Romero que no lo inventó él pero que lo hace lo de las condiciones en las que tiene a sus colaboradores en distintos medios cubriendo cosas para él la policía del balcón es una de nuestras secciones favoritas porque nuestros seguidores a veces nos señalan cosas y otras veces nosotros vemos como en Twitter hay respuestas voy de nuevo voy de nuevo pero no me perdón era el segundo ese era lo segundo que tenía que decir la policía del balcón esta es una de nuestras secciones favoritas o predilectas como se suele decir porque en Twitter una de las cosas que a mí más me molesta es ver como alguien cuando publicas un tweet arroba a una de las personas involucradas o alguien al que le podría afectar ese tweet a ti te pasa mucho Miguel cuando publicas algo los chivatones exactamente eso a mí me parece deleznable porque si yo quiero citar a alguien lo cito cuando yo quiero citar a una persona o cito el tweet o lo arrobo lo que lo que pasa es que a veces la policía del balcón funciona a nuestro favor tanto para la pachanga twittera como para la libreta porque nuestros seguidores lo que hacen es arrobarnos cuando sucede algo que puede ser de nuestro interés por ejemplo a ti cuando un periodista hace una columna un tanto peculiar o se cita una información errónea o hay una rata o algo por el estilo te arroban como para que estés atento y eso lo utilices como contenido a nosotros nos pasa últimamente cuando uno de nuestros seguidores detecta uno de estos casos como es el caso de colostwittero al que le mandamos un saludo muy grande que nos puso en la pista de una usuaria Tatiana López que ante uno de esos anuncios que se están viendo mucho en twitter ya vamos a hablar de él arroba al país para decirle que cree creo que con este artículo que se falsea vuestra web y que pone la firma de vuestro corresponsal merece un vistazo es decir le avisa al país que se fije en un artículo de otro medio y colostwittero nos arroba diciendo ojo hay un policía del balcón aquí y no lo hizo una vez sino dos veces porque también lo hizo con otro usuario que también arroba al país advirtiendo de una supuesta estafa a raíz de esto tenemos nuestra sección asociación Paco Sanz que no es una sección en la que detectamos e investigamos y analizamos cosas como las que popularizó Paco Sanz estafas o cosas que parecen raras desmascaramos ciertas cuentas que no son lo que parecen y demás pero bueno yo quiero decir que hemos llamado chivatones pero me gusta llamar cariñosamente además se lo digo a Miguel también los minions de Miguel que es esa comunidad que tiene que le pasa cortes del chiringuito noticias o incluso ahora ya fíjate que lo difícil que sería hacer un seguimiento de Twitch pero claro cuando tienes una comunidad como la de Miguel ya hay gente que le dice oye canal de Rubén Martín a la hora y media no no me pasa en el vídeo cortado me pasa en el vídeo cortado directamente hay un usuario y es más el otro día me chivaron que había pasado una cosa en el Twitch de Rubén Martín precisamente y ya se lo pedí digo oye me puedes pasar un momento en el que Fauto ha dicho que se jodió un dedo dijo textualmente dando golpes contra la mesa un día que se enfadó en el partidazo y al ratito me lo tenía cortadito listo o sea que sí sí muchas gracias a todos y me van poniendo sobre la pista de cosas luego algunas pues no son muy bien lo que ellos habían entendido bueno las descarto porque no me encajan mucho pero sí sí son son muy muy útiles la verdad lo que cuenta es la intención en todo caso siempre siempre se agradece bueno y esta esta semana se vio mucho los usuarios de Twitter España de X España están viendo mucho lo que comenta Raúl Díaz arroba Rul Día que dice me pregunto si Martino Rivas sabe que se ha convertido en el nuevo Emily Valentina estos tweets son un no parar no le pega nada y es bastante extraño que le llamen martijo y cita unos tweets que vamos a ver a continuación donde según la noticia que viene pegada a estos tweets Martino tiene una estrategia para ganar dinero esto que comenta el tuitero Raúl Díaz le está pasando a mucha gente en Twitter España que le salen estos anuncios como le pasó hace unas semanas con Emily Valentina a la que en uno de nuestros episodios le dedicamos también el segmento de asociación Paco Sanz y los tweets ahora vamos a hablar vamos a entrar con un poco más de profundidad son de este estilo hay una noticia de páginas web randoms o aleatorias con usuarios de Twitter diciendo tecnologías que han pasado desapercibidas durante años y una imagen de Martino que dice en su intervención en la resistencia se refirió a los elementos que le dejaron una fuerte impresión en sus primeros intentos obviamente uno ve esto y hace clic para saber de qué es lo que está hablando es lo que pretende el bait otro tweet información bajo llave secretos que no todos deberían conocer como invitado a uno de los programas de la resistencia al que asistía Martino Rivas se produjo una situación que provocó división de opiniones te tiran el cebo para que entres y así hubo un montón pic imagen image med spa dice esta técnica ha venido al rescate la gente no puede creer que realmente haya dicho eso Martino Rivas sorprendió a todos en el estudio al revelar cómo está ganando un extra de 128 mil euros cada mes yo no hice clic en ninguna de estas noticias están desperdigadas por ahí pero toda la gente se está quejando de que en anuncios de Twitter les está apareciendo esto Martino Martino todavía no se pronunció perdón voy a quedar fatal ¿quién es Martino? Martino Rivas es un actor gallego de Coruña que creo corríjanme si me equivoco no sé si salía en La Casa de Papel o en Elite corríjanme vale La Casa de Papel un actor vale un actor un actor gallego paisano tuyo paisano mío exactamente y si uno va al programa de la resistencia que es lo que haría un buen periodista Martino Rivas no dijo nada de esto el pobre no tiene ningún tipo de relación con ningún tipo de estafa piramidal o consejo para que le crezca el pelo o ganar dinero o que te crezca el pene o lo que sea no está relacionado con nada de eso nadie hace periodismo y esto anda expandiéndose a pachaca tuitera exactamente exactamente nos sirve para nos sirve para una sección para robar 5 o 10 minutos de contenido pero bueno esto es algo a ti te apareció este anuncio Miguel no la verdad que no no lo he visto y a ti Usu yo tengo que decir que flipé porque durante dos días me aparecieron un montón de anuncios de Martino en esta línea todo de inversiones y de ganar dinero fácil y demás yo creo que fue justo el mismo día que también nos arrobaron y nos dijeron y en otra cuenta porque ahora entre la pachanga la mía y tal en otra cuenta me apareció en paralelo lo mismo con Antonio Resines será porque tengo será porque tengo un perfil una fecha de nacimiento anterior como si fuera un señor más mayor y me han colocado a mí Antonio Resines claro porque la pachanga tiene otra edad y tú estás en el segmento otro ritmo claro y era una noticia rollo Antonio Resines durante uno de los programas Antonio Resines dejó atónitos a todos con su historia en la que una vez apenas creyó yo estoy en el segmento de Martino y tú estás en el segmento de Antonio Resines sí sí y siempre la misma técnica son cuentas verificadas que intentan dar una imagen de oficial de información veraz con una con una foto del actor o una foto del actor en la resistencia que parece una noticia que muchas veces se publican al día siguiente después de estas entrevistas de estos programas y con ese gancho de que o hay algo que no te dicen que algo raro tal o que está ganando dinero al final rascando un poco bueno sigue no te quiero hacer el spoiler no no esto este es el principal problema hoy de las cuentas verificadas de Twitter que antes no sucedía es que hoy cualquiera puede tener la cuenta verificada antes el verificado era una especie de certificado de seguridad de esa cuenta era como no cualquiera tiene el verificado si te está diciendo algo lo puedes tomar más o menos en serio con el tiempo obviamente eso se puede desvir muy al principio David no se podía verificar cualquiera era Twitter el que contactaba determinados usuarios y les ofrecía la posibilidad de verificarlo con una documentación y tal si aunque con el paso del tiempo empezaron a verificar a conocidos a gente de aquella manera igual a mi lo que me llama la atención de Martiño no es esto que esto claramente es una estafa pero hace poco fue viral por aparecer en el hormiguero con una camiseta del deportivo lo que a día de hoy me parece me parece un tanto más peligroso que el otro tipo de estafa porque hoy ser del deporte no es nada agradable ni ni mucho menos simplemente yo yo esperaba que tuvieras un cierre rollo oye esto es una estafa cuidado están las criptomonedas detrás y tu cierre tu chiste era con el deporte si 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 no porque tengo una pequeña cruzada yo simpatizo por el deportivo de la coruña pero tengo una pequeña cruzada con amigos y con conocidos deportivistas que ante el mal presente que tiene el equipo se aferran al poder de la afición y yo sostengo que la afición no gana partidos la afición no consigue ascensos que mientras estén más preocupados por hacer un tifo alentar en la derrota y demás el equipo no va a salir del pozo en el que se encuentra tengo una pequeña cruzada y hacer ostentación de de afición para mí le resta poder deportivo al deportivo de la coruña es una cruzada que tengo esto esto ahora si aspiras a que te contraten en una radio tienes que decir es una pedrada que tengo es una como se dice ahora es un lugar común si es una pedrada también puedes decir esto es un porro esto es un porro tal y luego dices no yo tengo la pedrada y cuentas esta teoría rara para no no es rara la teoría no es rara vivo en un país en el que se hace culto se hace culto de la hinchada y cuanto más bola se le da la hinchada y menos al equipo es peor para el equipo a nivel deportivo esto es una máxima no es una pedrada está completamente chequeado como Gerard Romero chequea sus fuentes dicho todo esto que estamos hablando de timos delincuencia informática o de cualquier tipo de banda criminal y el giro no haya sido hacia el Getafe y hacia el Depor es algo que me alegra oye ronda relámpago ronda relámpago esta no te la he visto de ni idea Miguel este no sabía que había efectos de sonido están bien integrados en el programa si los relámpagos no hacen no hacen sonido pero bueno viene el trueno después del relámpago pero bueno hay que hay que meter un poco de efectos bueno Miguel como como tío que lleva en twitter desde que se tuiteaba en el barro gente que hacía retweet manual de este los tweets cuneiformes madre mía que épocas vivíamos como salvajes te vamos a hacer 7 preguntas que se supone que son preguntas rápidas pero oye te dejamos si alguna la quieres explicar tú mismo puede haberle preguntas puede haberle preguntas 7 como los días de la semana que en este nuestro podcast semanal número 1 bloquear o silenciar ahora silenciar bueno yo es que te he escuchado muchas veces te he escuchado una vez ya lo he contado muchas veces básicamente que antes si bloqueabas el bloqueado podía exhibir como un trofeo de caza tu bloqueo y ahora simplemente lo silencias y ya está ¿está bien exhibir como trofeo el bloqueo? mucha gente lo hace no digo si está bien no si lo hacen digo si está bien ah no me parece una idiotez pero pero claro luego está muy bien decir y me ha bloqueado porque no aguanta la crítica o a lo mejor la has bloqueado porque te ha insultado cuando alguien dice eso sencillamente porque no quieres aguantarle más y ya está yo cuando alguien cuando leo en twitter porque hay mucha gente que hace ostentación de los bloqueos cuando cuando alguien dice me bloqueo por tal cosa lo primero que hago es ir al buscador poner los dos arrobas y ver la última interacción para ver por qué lo bloqueo y generalmente no coincide la versión del bloqueado con con el último tweet o el motivo así es pregunta número dos aunque es verdad que exhibir un bloqueo pues es algo que incluso ya se ha quedado un poco ya no tiene gracia pero todos tenemos un bloqueo que nos han hecho que nos sentimos orgullosos ¿cuál es el tuyo? pues a ver yo tengo periodistas que me tienen bloqueado pues voy a decir Pedrerol Pedrerol porque él durante una época no solo o sea me seguía incluso y me aguantó muchas muchas críticas siempre hasta un día que hice una encuesta que no le gustó y ese día sí me bloqueó ¿de qué era la encuesta? la gota que colmó el vaso pues la encuesta era alguien alguien preguntó no sé si era Vertele un canal de estos preguntó ¿es objetivo el chiringuito? y entonces se metió Pedrerol por medio y dijo la objetividad no existe amigos existe la honestidad y entonces yo dije venga vamos a reformular la encuesta es honesto el chiringuito y eso me eso me costó el bloqueo un muy buen tweet y te hago una repregunta ¿devolviste el blog? ¿cómo decir si devolví el blog? si él me bloquea yo no le puedo bloquear a él sí le puedes bloquear ¿sí? sí me voy a llevar un concepto nuevo hubieses devuelto el blog ¿le hubieses devuelto el blog? no 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 si porque si me levantara si me levantara el veto yo lo volvería a seguir ok yo te digo esto perdón de hecho hay periodistas que me tienen bloqueado en Twitter y los tengo en nuestras redes sociales yo creo que sin que ellos lo sepan claro porque en Instagram es como menos explícito el seguimiento yo te digo un ejemplo te digo ¿por qué lo de devolver el blog o no? a mí me bloqueó Chilabert José Luis Félix Chilabert me bloqueó por poner una foto de un golpe que se llevó en la cara a manos de de Ribadero un jugador de de San Lorenzo y yo le devolví el blog ¿por qué le devolví el blog? porque me podía ver igual y siempre que dice una burrada que es algo que sucede prácticamente todos los meses se viraliza un video que subí hace muchos años donde Menotti lo critica diciendo que lo tienen que pasear por todas las escuelas para mostrar cómo era el hombre hace 40 mil millones de años lo trata como un cavernícola entonces siempre se viraliza y como toda la gente lo arroba cuando dice una burrada como mira este video hacen de policía en el balcón yo dije no, no, no si yo no puedo ver los tweets él no puede ver los míos lo mismo me pasa con Santi Noya que me bloqueó por lo de Sabiola es mejor que Zidane yo le devolví el blog porque siempre todos los años que publico ese tweet lo arroban cada 7 de julio exactamente lo tengo programado ya para el año que viene lo arroban y no quiero que vea lo que yo publico si él no me deja ver lo suyo yo no quiero que él vea lo mío era por eso la pregunta bien, bien, bien muy bien no es muy relámpago esto bueno es tormenta tercera pregunta es si el unfollow se devuelve hemos visto que el blog no sabías que se podía devolver pero el unfollow se devuelve pues algunas veces sí pero no siempre si me interesa lo que si me interesa una cuenta yo la voy a seguir aunque a mí él no me siga pero si es esta que a lo mejor has empezado a seguir un poco por compromiso o porque ha dejado de interesarte o algo así sí, sí no me importa decirlo lo devuelvo ¿y te duele? ¿te duele ver que una persona que te seguía? no se lo he devuelto bueno según el caso según el caso normalmente no porque el que me ha dejado de seguir seguramente no tenía mucho vínculo con él ayer descubrí que me había dejado de seguir Manu Carreño ojo ¿te dolió? no sé por qué ¿te dolió? yo tampoco me lo yo tampoco me lo explico y no se lo he devuelto y no sé por qué porque bueno yo creo que como no tuitea nunca que tuitea una vez cada tres meses ¿pero te dolió? o sea dentro y estoy como no no realmente no la desmuda pregunta cuatro el follow más especial el que comentas en una sobremesa o cuando alguien un amigo tuyo hablas con el de twitter que no conoce mucho twitter y dices ah pero mira me sigue este bueno eso tiene que ser un famoso ¿no? porque si no o sea a mí me hizo mucha ilusión cuando me empezó a seguir el usuario arroba pero claro si yo lo cuento en una comida pues igual tengo que dar un poquito más de explicación ¿no? Casillas Casillas nunca falla si tú dices que te ha seguido Casillas pues todo el mundo lo conoce y está bastante al día de sus andanzas en redes el personal incluso los que no tienen redes saben que como se maneja Casillas en las redes me gusta saber en el capítulo anterior hablamos de Casillas si me gusta saber que a dos de las tres personas que están ahora mismo en pantalla hablando aquí la sigue Iker Casillas ¿a ti te dejo de seguir Miguel? Iker no bien pero ha habido bastantes sigue siguiendo bastantes futbolistas entonces solo a uno lo ha seguido siempre debo decir que bastantes futbolistas que me han empezado a seguir han dejado de hacerlo igual se esperaban otra cosa o algo así es un gremio mucho más que los periodistas te estaban tanteando si si bastante bastante unfollow por ahí se están tanteando pregunta número 5 en esta ronda relámpago que botón necesita twitter o que botón le quitarías a twitter no lo se no se me ha ocurrido nunca pensarlo el círculo lo hubieras quitado porque no no se utiliza es que eso ni me acuerdo de que existe comunidades círculos espacios bueno las listas no están mal pero te quiero decir que bien quitadas las stories esas que pusieron durante un tiempo no tenía ningún sentido todo lo nuevo a partir de 2015 te sobra Miguel todo lo que sea a partir de 2015 podrían poner a lo mejor como en whatsapp silenciar durante X días o durante X horas o alguna cuenta ¿a qué cuenta silenciarías de esa manera? los partidos no durante los partidos que te van contando todos los medios cuando hay penalti cuando hay tarjeta cuando entra el bar cuando se anula el gol descanso cambio no sé qué y tienes claro si sigues a todos los medios como sigo yo pues durante un partido tienes ahí una reta que no sirve para nada yo durante un par de horitas silenciaría todas esas cuentas eso es muy de los inicios de twitter cuando todos voy a incluirme comentábamos hacíamos el minuto a minuto de lo que sucedía en un partido o en un evento es muy de los inicios de twitter hoy me parece medio absurdo que salvo las cuentas de club hagan ese tipo de publiquen ese tipo de tweets pregunta número 6 el tweet se borra o se holdea me vas a tener que definir que es holdear mantener o qué mantener o sea por lo que dices se mantiene o que se holdea porque somos modernos Miguel que hubo ese vídeo viral del del criptobro este de Andorra diciendo que las criptomonedas había que holdear que se holdea holdearlas madre mía madre mía a ver el tweet si puede yo alguna vez yo he borrado pocos alguna vez lo que he hecho es sacar una captura y decir que lo borraba vale porque de esa manera evitas que si has puesto algo que es incorrecto o que está mal pues evitas que la gente lo siga compartiendo pero al mismo tiempo das fe de que has publicado eso y de que estaba mal bilardismo pero prefiero si algo está muy mal borrarlo no pasa nada no es ninguna humillación no es ningún desdoro y toda esta gente que publica cosas que son mentira y las mantiene sobre todo siendo periodistas es una cosa que no puedo comprender contribuir a que a que la gente lea algo que no es verdad lo borras y ya está no pasa nada coincido y la última ¿cuánto tiempo de vida le queda a Twitter? pues... bueno Twitter ya murió ¿no? X ahora no tengo ni idea no tengo ni idea yo me he sacado cuenta en Blue Sky y tal pero tampoco lo veo muy claro yo eso es un sitio donde no pasa absolutamente nada pasó un poquito más que en Mastodon porque tal pero... también hice cuenta también hice cuenta pero ni lo dije para reservar el arroba para que nadie te agarre el arroba eso es pues no lo sé no tengo ni idea porque si me hubieran dicho hace años que Facebook iba a estar como está ahora pues no me lo habría creído e incluso al principio cuando me habían dicho que Facebook iba a estar muy bien yo dije que no servía para nada y luego fue cuando pegó el boom Facebook o sea que soy malísimo para para este tipo de augurios Twitter Navajero esta es una sección donde destacamos el momento más Navajero de la semana y que es Navajero esas contestaciones en Twitter que son a a lastimar esos repli esas respuestas que lastiman que van con malicia que van con segundas y esta semana en Argentina sí sí pero para el para el oyente de Miguel que esté aquí por él es llevar a Twitter lo que Miguel está desarrollando mucho en los enganchones en Radio Marca digamos una sección que le gusta mucho a David Sánchez un plazo que me habéis hecho no en absoluto sí una inspiración una inspiración inspiración bueno bueno venga entonces es llevado a a Twitter bien esta semana Argentina está en un periodo electoral ahora en dos semanas se va a realizar el ballotage donde los dos candidatos que sacaron más votos en la primera vuelta van a decidir quién es el próximo presidente de la república y Marco Falcone que es un creo que periodista que apoya a uno de ellos a Javier Milley tuiteó lo siguiente mi mamá se operó de los ojos hace unos días y recorrió 11 11 farmacias hasta encontrar las gotas que necesitaba para el posoperatorio porque no hay stock en ningún lado la argentina de la escasez y el caos es la de hoy este es el país del presidente de facto presidente de facto Sergio Massa acá hay que hacer dos aclaraciones la primera Sergio Massa no es el presidente de Argentina es el ministro de economía candidato así a ser elegido presidente y el tweet de Marco Falcone tiene una intención ideológica para busca apoyar a Javier Milley que la madre espero que no esté padeciendo lo que padece habría que chequearla habría que ver si es verdad o no Mayra Arena que es una twittera con bastantes seguidores en Argentina arroba arena Mayra ok citó ese tweet y puso el hombre que más se ocupa de su madre convalesciente tiró a lastimar pero uno puede entender qué es lo que quiso decir no hagas recorrer a tu madre convalesciente la ciudad visitando 11 farmacias es una locura ayúdala si no puedes ir tú trata de que vaya acompañada por alguien si tu madre de hecho no puede ver que vaya alguien con ella y él le responde estaba a 400 kilómetros con mi novia que había salido de un trasplante de médula ósea porque tiene leucemia la reputísima madre que te parió está la contestación de él que usa ese recurso que cuando somos pequeños decimos no insultes a mi madre que mi madre se murió como para generar lástima o lo que sea bueno él usa a su novia y esto podría haber quedado en un intercambio donde Mayra hace un comentario que puede ser hiriente en el caso de ser verdad lo que dice Marcos y Marcos le responde insultándola tirándole también un comentario para hacerla sentir mal mi novia tiene un problema de médula ósea toma te lo tiro para que te sientas mal podría haber terminado ahí pero no Mayra Arena sube la apuesta y le dice a Marcos le contesta uff capaz que el piedra sos vos piedra en Argentina es gafe que bueno que en este país los trasplantes funcionan si gobernara tu candidato Javier Milley estarías en problema saludos ella cierra el intercambio subiendo la apuesta y dándole donde duele lo tilda de mufa porque tanto la madre como la novia están convalecientes de sus respectivas enfermedades podría haber terminado acá el intercambio termina acá de hecho pero tuvo muchas 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 interacciones y muchos insultos Mayra Mendoza una le puso el usuario arroba ópera rosa le puso no solo sos un asco de persona estás podrida por dentro y el karma se va a encargar de vos basura y Mayra Arena que es una persona a la que le gusta bajar al barro y tirar navajazos le dice a Nadina no existe el karma hippie de mierda como para que la dejen de de atosigar con esos insultos esto es un intercambio di Miguel se entiende mejor esto que lo de holdear si no este tipo de lenguaje es más claro y más directo clarísimo y representa muy bien la sección claramente se tiraron navajazos sin ningún tipo de agua el espíritu lo han pillado exactamente yo le voy a preguntar a Miguel antes del cierre cuando hay un enganchón y se mete uno por medio asamos de él o le contestamos también porque es que si le contestamos puede convertirse eso en una pelea puñetazos de tipo película antigua en la que te aparezcan 50 y tú ahí dando capones pum 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 bad spencer y tenis hill que por cierto la música de la sección de enganchones es de una película suya y si no nos enfadamos bueno a ver hasta dónde tiene uno ganas ya que se tira al barro pues repártele a todo el mundo para mí depende de quién es el que se mete si es un nn que no conoces y te da absolutamente igual pasas pero si es alguien dos opciones sos alguien conocido que te puedes descargar porque tienes más conocimiento del rival y puedes tirar un navajazo a lastimar sabes más o menos cómo se mueve y se la puedes clavar o o si le tienes ganas si es un tuitero de estos que conoces y que no te cae bien aprovechas y que lleve también y esta esta sección nos sirve de introducción a la que para mí es una de las mayores virtudes del Miguel Gutiérrez tuitero para mí si algo tiene Miguel entre todo lo que le destacamos al principio del episodio de la presentación es que es un gran navajero es un tipo que no escapa en absoluto a las twitter broncas que era como se conocían antes los enganchones eso es twitter broncas twitter broncas había un blog de Juan Liverpool además que recogía twitter broncas y hacía una encuesta para determinar el ganador exactamente de juicio por combate exactamente y Miguel no suele perder en las twitter broncas o en los enganchones o en el twitter navajero es una de las navajas más rápidas de la red social es un tipo que no tiene eres un tipo Miguel que no tiene asco en dar donde duele y dijimos estoy 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 o sea vas a sacar aquí material antiguo yo creo porque hace mucho que no tengo un enganchón de los buenos si si dijimos viene Miguel twitter navajero tiene un protagonista de lujo Miguel es una persona con la que a mi que soy propenso a meterme en este tipo de combates no me gustaría pelear con él porque tira a lastimar hay un ejemplo acá tenemos un ejemplo hay un tweet tuyo de 2017 que dice no sabía que Chris Cubero me tiene bloqueado me pasé 20 pueblos en el único tweet en el que la he mencionado no la culpo y citas un tweet en el que pone que pone he leído el artículo de Chris Cubero y en Mundo Deportivo y ya tengo claro que la culpa de todo es de Pep Guardiola y que la junta es extraordinaria el tweet original es un es un digamos un golpe con con el revés de la mano es un es muy elegante muy fino muy de salón pero te valió un bloqueo de Chris Cubero y cuando te enteraste publicaste el tweet no sé si sacándolo como trofeo como hablábamos hace un momento pero aprovechaste para tirarle ahí un pequeño navajazo desde aquí si Cristina Cubero nos está viendo quiero decirla que que bueno que el el tweet de 2015 era realmente duro y que si la he que esto hay que decirlo siempre que pides perdón que si se ha sentido ofendida que le pido disculpas pero fue fue los dos los dos tweets el original y el citado son a a doler son a a pinchar pero es lo que tú dices es un poquito de pero duele más pero con el revés pero con el revés de la mano duele más que un puñetazo porque es como con desprecio es como con no 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 con asco psicológicamente no psicológicamente duele más yo prefiero que me des un puñetazo y que me tumbes a que me des un bofetón con la con el revés de la mano ya ya así que decir para el que lo para el que lo esté escuchando que en los tweets de Miguel menciona a Cristina Cubero con el arroba Cris Cubero para que no haya policía del balcón y que avisen a Cristina Cubero que está hablando de ella él ya la menciona para que si lo tiene que leer que lo lea de primera mano si lo estoy viendo ahora de verdad me parece una cosa tan alucinante de bloquear a bien es que por una ironía así lo que tú dices es Usu de arrobar a Cristina Cubero demuestra lo buen navajero que es Miguel que no se esconde si te tiene que si te tiene que tirar el navajazo te lo tira y no le importa nada hay otro ejemplo tenemos otro ejemplo hay un tweet citado de la de la libreta de Bangal de Miguel que dice las perlas que me pierdo con el bloqueo de Paco García Caridad y hay un tweet de un policía del balcón que arroba la libreta con una captura de Paco García de un tweet de Paco García Caridad porque el usuario ya debía saber debía ser seguidor de la libreta y ya debía saber que estaba bloqueado por Paco y el tweet dice hoy muy de arroba Feliciano López y arroba Marc López Tarrés vamos a por el US Open banderita de España banderita de España de pelota de tenis una gran pareja y alguien le responde ese tweet diciendo jugaron ayer y perdieron es como el de Sergio Ramos como el de Sergio Ramos y a raíz de esto o sea la libreta Miguel le pega a Paco García Caridad dice lo que me pierdo por estar bloqueado y sube un nuevo tweet que dice me siguió me bloqueó me desbloqueó me volvió a seguir me entrevistó y me volvió a bloquear en referencia a Paco García Caridad si me entrevistó es la primera vez que yo estuve en Radiomarca en el programa de Paco García Caridad cuando saqué el primer libro no sé si le dio pues hizo fue la etapa del desbloqueo y del me volvió a seguir no sé por qué no sé si alguien le habló de mí o o sea no tengo ninguna explicación y lo más curioso de todo es cómo me volvió a bloquear es la primera vez y supongo que última que alguien me ha bloqueado en una conversación por DM estamos hablando por DM no no estábamos hablando porque no sé si os acordáis una polémica que hubo hace muchos años en el ayuntamiento de Madrid de unos unos titiriteros que habían hecho como un espectáculo que no era muy de que lejos quedó queda muy lejos pero me acuerdo pues en aquella época justo había hecho una gala Radio Marca llevando a este hombre que salió David Acosta ¿cómo se llamaba? salía este verano en el Grand Prix que fue muy criticado Wilbur Wilbur el que hace las volteretas y espectáculo para niños lo llevaron a una lo llevaron a una gala de Radio Marca hizo un espectáculo así como absolutamente inapropiado vamos a decir para la gente que había allí estaba Vicente del Bosque había gente del deporte autoridades y tal y fue una cosa como muy showez y entonces por DM como este hombre estaba criticando al ayuntamiento por haber hecho eso yo le dije que en su gala había pasado una cosa muy parecida y entonces no le gustó un par de cosas de la conversación y me dejó con la palabra en la boca según le di a enviar el último DM me dijo no puedes mandar un DM a este usuario porque te ha bloqueado el meme del Bosque duro ese block duro ese block por segundo segundo block yo creo que es el único que me ha bloqueado dos veces ¿y sigues bloqueado? ¿te sigue bloqueado? sí sí bien hay más hay más venga con un usuario de Twitter Raúl Castiñeira que se mete en una conversación en la que estás citado y dice me tiene bañado porque le dije que no sabe de radio ni de periodismo aprovecho para decírselo a través de ti la libreta vale para limpiarse el culo te pido perdón por leer esto pero este es un eres un notario David no mates al mensajero no saques tu navaja no mates al mensajero yo solo estoy leyendo estoy contextualizando este usuario es también un es peculiar porque se mete en una conversación para tirarte un navajazo ahí aprovechando que estás y tiene en su foto de perfil sale con un cubata en la mano eso no sé si le sumo o le resta bueno yo lo dejo ahí el dato y cada uno claro habría que ver en Linkedin si tiene la misma foto claro mi recomendación es que en Linkedin no tengáis una foto sujetando un cubata incluso en redes sociales con vuestro nombre tampoco por si acaso por si acaso un gin tonic tú le respondes yo no bloqueo a nadie por decirme eso pero si bloqueo a maleducados puedes aprovechar el desbloqueo temporal que te aplico para que leas esto y bloquearme ahora tú a mí lo que me parece una gran respuesta hay un intercambio más pero él dice ridiculizaste a Cope como un niñato llamando a filas a tus trolls que tú lo harías mejor como haciendo una pregunta técnica si lo que toca es la emoción del prota viene de la conversación y tú cierras el intercambio entre lo que estás contando ahora y la realidad hay tanta distancia como entre tu versión del bloqueo y las capturas que he puesto cambio y corto me parece una de las mejores respuestas es como el guante o sea es como un bofetón del revés y a partir de ahí me imagino que lo bloqueaste lo dejaste con la palabra en la boca ¿no? pues no no lo recuerdo la verdad pues imagino que si dije que le iba a volver a bloquear lo volví a bloquear seguramente pero sí por este caso lo recuerdo es uno que decía que le había bloqueado porque no aceptaba sus opiniones y sus opiniones ya sabéis bueno ya acabáis de leer en qué términos las expresa ¿no? y hubo algunas que no publiqué y busqué la original y no lo había dicho de buena de buena forma no 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 por eso y tengo otra que es también una de las cosas que creo que mejor haces para mí no es actuar como policía pero sí es un poco es de estar revisando lo que pasa ver las cosas pasar y emitir un comentario señalando algo de una forma sutil la media inglesa un podcast medio dedicado al fútbol inglés tuitea incluyendo la sanción retrospectiva Agüero el City ha recibido siete rojas esta temporada en 30 partidos tira ese tweet un dato y tú le respondes eso dicen y citas un tweet de Paul Hearst que debe ser un periodista británico desconozco en el que en inglés dice exactamente lo mismo que el tweet de la media inglesa prácticamente es una traducción lo que tuitea la media inglesa respecto a lo que puso este Paul Hearst la media inglesa te responde se baja te responde se mete en el barro y dice veo esto ahora después de cinco años de duro trabajo me he ganado el derecho a ni siquiera tener que responder bueno para que respondes ¿no? y tú le respondes como tú veas habrá sido casualidad entonces un saludo por poner un poco en contexto estamos hablando de unos tweets de enero de 2017 hemos tenido que rascar ahí hemos tenido que hacer mucho scroll scroll no bueno hay varias si uno busca en google hay varias conocidas de la libreta yo seleccioné algunas no quería meter solo temas de bloqueo con periodistas sino también este tipo de cosas para destacar que Miguel está atento a lo que sucede en twitter aunque no participe aunque no tuitee está atento y cuando ve algo por el estilo un plagio de contenido o ve algo que le llama la atención lo señala bueno son cosas que hace mucho ya que no hago bueno porque requiere una inversión en tiempo que prefiero dedicar a otras cosas en este caso bueno esto es de hace seis años yo no no he seguido la media inglesa como proyecto en todos estos años no sé si ha cambiado mucho o poco o no creo que creo que sí que es una cosa que ha ido evolucionando pero es verdad que en aquella época era bastante común que publicara esa cuenta publicara datos que aparecían en otras cuentas antes sin citar ningún tipo de fuente y bueno pues ese día llamé la atención simplemente de esta forma breve pero bueno y nada más o sea fue un tweet pues eso llamando un poquito la atención y pensando pues oye si de esta manera se cortan un poco o citan a alguien pues mira mejor que mejor no sé si lo hicieron o no a mí este tipo de cosas a mí me sucede de hecho lo suelo compartir con amigos y demás por whatsapp yo soy una persona que tiene bastante memoria o sea si veo algo me acuerdo y me sucede cada vez más que el mismo tweet o la misma noticia aparece publicada por 10 cuentas hace 6 años no eran 10 cuentas las que usaban este recurso de copiar de plagiar pero a mí siempre me llamó la atención como ver la noticia en un lado y automáticamente cuentas de twitter de este estilo de contenido de nicho replicarlas sin citarlas y eso está feo está feo utilizar lo que hace otro traducirlo y publicarlo como tuyo empobrece un poco lo que es la red social y así está twitter hoy donde todo es copia de copia de copia de todas formas este intercambio no quedó ahí porque te responde la media inglesa casualidad o no usamos la misma fuente y tú que no te dejas llevar por argumentos del tipo infantil le respondes ah vale como no la habéis citado ninguno me habré liado saludos y marco que es un twittero arroba guión bajo e mme egi termina la cuestión diciendo bueno le ha fusilado el tweet pero lo ha traducido algo aporta como para diplomáticamente terminar un intercambio en dos cuentas que son referencia en twitter de españa bueno podría haber sido peor esto que habéis rebuscado no había peores pero tampoco quisimos quizás el tono no quisimos mencionar no quisimos ir al lugar común de gente que te saluda desde la primera clase de un avión en un vuelo nacional no quisimos ir a ese tipo de lugares al revés fui yo el que el que gritó desde la última fila ah cierto me había olvidado de ese detalle que tú ruegas saludos desde la última fila a mí jamás me habrían conocido si no si no me identifico desde tan lejos claro chimoneas seal o seal of approval seso de aprobación de chimoneas yo creo que Miguel tiene controlado a Chimo que es un tuitero genial con su post de palabras sí lo conozco lo conocí un día hace mil años en el Bernabéu él iba él iba al partido yo no pero quedamos allí como varios de los diarios de fútbol y estaba Chimo con una una chaquetilla de Túnez diría yo de la selección de Túnez puede ser es probable porque tiene ropa de fútbol de todos los equipos del mundo tipazo Chimo tipazo total Chimo tipaza total Mónica aprovecho para mandarles un saludo a ambos que han estado en mi casa han comido en mi casa se ha quedado a dormir alguna vez de necesitarlo les mando un saludo total dos tipazos dos tipazos completos muy bien pues hemos tirado de prensa deportiva para dar el premio Chimo esta semana y hemos utilizado un tuit del Sport que ya hace años hizo algo parecido de un como de un once inicial de futbolistas terrorífico aprovechando que ha sido Halloween y yo creo que este once lo ha hecho Chimo creo que el Sport se ha puesto en contacto con él vamos a contar sobre el once me da hasta vergüenza decir algunos pero bueno deportero Momiardasvili defensas Jesús Navajas Arnau Muertínez Joao Carnicero dentro del campo para Aurelien Zumbamení Bellingost Crucifisco Martín ZombieMendy y de delanteros Asensino Bucayo Parca y Erling Hallanguin bueno ese es el mejor es decir ha habido ya no solo ya no solo un periodista dedicando tiempo a hacer esto sino un diseño gráfico por detrás en el que hay un once con que si con calabazas ambientado en Halloween Halloween no Hallanguin 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 porque se dice es verdad es verdad se viralizó un reel o un tiktok con la correcta pronunciación es como quit que era caut esto los viejos se acordarán que en su día en Bar Deportes se publicó un video que fue de Bar Deportes Miguel pues lo tengo en Instagram también al chico que lo hacía yo creo que se cansó un día de hacerlo y lo dejó era Bar Deportes fue el primer Twitter uno entraba ahí para ver lo que pasaba en el mundo del deporte era un poquito eso si si era genial a la que encontraba unas cosas increíbles otro al que fusilaban todos los medios lo que encontraba por cierto totalmente totalmente era lo que publicaba él aparecía después en las páginas de los medios deportivos es cierto era yo me acuerdo cuando me levantaba lo primero que hacía era mientras se calentaba el café o me preparaba el café hacer el recorrido de blogs y era la libreta era Bar Deportes era Diarios de Fútbol y alguno más muy bien que tiempos aquellos hemos buscado una interacción de la libreta con Chimo porque ahí donde escucháis y donde veis a Miguel a Miguel le gustan los juegos de palabras y solamente hay que escuchar saber empatar para saber que si no mete uno por cada episodio no se queda tranquilo me gustan sobre todo porque sé que a Pats no le gustan nada entonces vemos un tuit de Chimo que aporta un pantallazo de un jugador llamado Tanganga que ahora mismo pues no recuerdo donde jugaría y él dice atención eh atención lo que suelta Chimo Tanganga tiene que ser baratísimo se queda tan ancho pero le contesta arroba la libreta es de Teherán hay mucha gente que no lo pillará eso lo hemos puesto hemos puesto bueno ah mira me lo dicen Timothy dice creo que lo pillarán pocos la libreta dice Chimo seguro pero Chimo dice hostia me está costando que vergüenza como diciendo yo que soy Chimo pero pasa mucho que Chimo no entiende algunos chistes del estilo de Chimo que le hacen a él yo lo he visto varias veces publicar como que no no lo pillaba no lo entendía a lo mejor no conocía la canción si conoce la canción lo pilla seguro pero igual no esa base le faltaba yo lo entendí desde como si yo no lo entendí por la canción tampoco conozco la canción lo entendí de otra manera y me pareció gracioso es una canción que cantaba Pedro Almodóvar en una de sus primeras canciones que era gran ganga gran ganga soy de Teherán Calamar es por aquí Boquerón es por allá bueno yo pensé que era de un mercado de Teherán yo lo asocié a un mercado de Teherán y demás me pareció gracioso en mi cabeza hay que tienes que haber vivido la movida madrileña para pillar los juegos de Paraguay o ver la película o ver la película en su defecto que es muy mítica y ese momento especialmente Almodóvar y McNamara no vi esa película yo sé la de quiero ser mamá pero bien también otro clásico soy otra generación perdón y Sack It To Me también Sack It To Me otro gran temazo no sé de qué están hablando bueno vamos a lo tuyo vamos a lo tuyo premio Delfín Asturiano Usu te lo dejo presentar premio Delfín Asturiano es siempre nuestra última sección nuestro último bloque utilizamos a Delfín Asturiano como referencia como tuitero ejemplar a lo mejor no como persona ejemplar pero como tuitero sí y otorgamos ese premio esa pues destacamos a una de las cuentas que también si nuestros oyentes pues a lo mejor no la conocen o no la tienen muy controlada la recomendamos cuando viene alguien aquí tenemos a Miguel dejamos que sea el invitado el que elija y el que nos cuente por qué elige esa cuenta y la quiere poner un poco en valor así que Miguel si nos quieres contar sí pues me gustaría mucho deciros cuál es el nombre de la cuenta que he elegido pero realmente no me siento capaz os digo el nombre por el que es conocida popularmente numeritos lo tenemos en pantalla en este momento es una cuenta de arroba 04578099213x pero no tengo muy claro tampoco que sea siempre el mismo nombre o si va cambiando los numeritos no lo sé no lo sé el caso es bueno numeritos esta cuenta a ver a mí me me tiene fascinado por muchos motivos ¿no? primero bueno para el que no la conozca es una cuenta que solo publica capturas de otros tuiteros no no escribe tweets no comparte contenidos no hace retweets de otras cuentas comparte capturas y pueden ser capturas actuales o capturas antiguas ya sabéis que a mí me gusta mucho la hemeroteca entonces quizá mi fascinación empieza por ahí encuentra cosas realmente increíbles aberrantes bueno no sé muy bien cómo calificar la fauna que aparece ahí bueno luego también es decir no son solo auténticos frikis también sale bueno amigos míos también han salido en esta cuenta ¿no? ¿tú saliste? ¿tú saliste alguna vez? yo he salido indirectamente o sea de gente que me respondía a mí o que me ponían copia pero no un tweet mío yo creo que la ya lo que me falta en twitter por hacer es aparecer como protagonista en esta cuenta que seguro que tiene algún material mío por ahí preparado para algún día y luego me gusta también porque maneja muy bien el misterio o sea no se sabe quién la lleva no da pistas a veces sigue una sola cuenta otras veces sigue cero ahora estoy viendo en esta captura que habéis sacado sigue tres cuentas por ejemplo Andrés son rubia veo que es una de ellas el corresponsal de LAS y de LASER en París para temas deportivos no sé es una cuenta que yo creo que el que no sé si la lleva una persona si la llevan entre varios no sé si te ha especulado alguna vez quién puede ser el que la lleve hay teorías eso es probable que conozcamos al autor por otras cuentas creo yo porque muestra un buen manejo de Twitter pero bueno quería quería destacarla porque bueno pues ya digo siempre me ha llamado mucho la atención numeritos tengo acá unos ejemplos de tres tweets de esta semana es decir de tres pantallazos de esta semana el primero tiene como protagonista a Fonsi Loaiza que tuiteó el 25 de octubre ha fallecido el capo Fernández Tapias vicepresidente del Real Madrid y mano derecha de Florentino en los audios reconocía que utilizaban el club blanco para sus negocios y en el tweet se ve como Fonsi había insertado un video de los audios del confidencial también hay un tweet en el que se cita un tweet de Real Season NT que es una cuenta filomadridista que tiene candado o sea que uno de los que se podría pensar que uno de los que sigue esa cuenta puede ser numeritas a no ser que alguien le haya pasado la captura tuitea os traigo una primicia de esas que dicen emoji de sonrisa hace unas tres semanas una representación de la Premier League planteó al Real Madrid una posibilidad de jugar en la Premier asegurando que sería viable legalmente para ambos países fue un primer contacto que el Madrid va a estudiar el informante o la fuente es la misma que Gerard Romero seguramente yo espero que sea un poco como lo que contó en su día Roberto Gómez de Jesús Navas o sea como que le montarían al Real Madrid un dispositivo especial para que entrene en Madrid y juegue en la Premier sí sí porque Real Madrid tiene lo que se decía que tenía Jesús Navas y el último tweet que seleccionamos es una respuesta de Sergio arroba ciclismo 2005 a un tweet de Telefónica que decía hoy te contamos algunas curiosidades sobre uno de los edificios más emblemáticos de todo Madrid y del mundo emoji de risa conocías estos datos sobre el edificio Telefónica y Sergio siempre punzante responde durante muchos años hubo putas en sus inmediaciones de las baratas y callejeras dejando la interpretación del tweet a cada uno de nada 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 explícito yo quiero aportar dentro de lo que estaba contando Miguel del misterio y de que nunca se humaniza así que quería recordar porque sí que llegó a escribir una palabra un tweet el año pasado pero no recuerdo ahora el que quería aportaros que yo tengo en el DM una conversación con él desde que es de 2019 la conversación es él me manda una foto yo le contesto con una foto él me manda una foto yo le contesto con una foto pero que a lo mejor él me contesta la semana yo le contesto al mes y llevamos así pues habrá como 300 fotos ¿puedes mostrarlo? ¿lo puedes mostrar? ¿a la cámara? a ver voy a coger alguna que yo no haya hecho nada esto para que para que la gente que nos está escuchando en Spotify iVoox Google Podcast donde sea si quiere ver lo que va a mostrar usuario David Acosta a pantalla va a tener que venir a YouTube suscribirse darle like comentar y activar la campanita muestra por favor no, no monetiza bueno voy a he bajado un poco de scroll a ver no se ve muy bien bueno por lo pronto no estás enfocando la cámara no estás enfocando la cámara se ve la Arnold te ve la cuenta ¿no? si, si se ve yo le pregunto yo le pregunto ahí le pongo bros creo que son dos tenéis a mano el tuit de Paul Centollo con Tenorio y la tercera guerra mundial no lo encuentro y ellos me pasan el tuit o sea trabajan bajo demanda también pero luego la imagen que me mandan no tiene ninguna relación con nada es el perfil de una cuenta de la que publican muchos sí pero es decir y yo le pongo muchas gracias y luego al mes me manda al negacionista Enrique de Diego yo le pongo se parece a mi suegro luego me manda la foto de una expulsión en el que expulsan a Cavaco aunque él recibe la patada yo le mando a Juanma esposado es decir este es el tipo de conversación que tengo con él pero nunca nunca se ha humanizado nunca pero por ejemplo David ¿por qué has dicho que crees que son dos? porque existe una teoría según los tweets antes aparecía publicado por iPhone publicado por en Android viste que antes cuando uno publicaba un tweet aparecía si lo hiciste por teléfono el medio que habías utilizado y corría se extendió la teoría de que eran dos e incluso de que el que publicaba con iPhone tenía una ideología y el que publicaba con Android tenía otra que se los distinguía según el tipo de publicación que hacían lo que me parece muy bueno conociéndolos sin conocerlos entiendo que lo hacían a propósito para despistar y para generar más expectativa yo creo que es uno y que os ha hecho creer que son dos bueno yo tengo una teoría de que son dos o tres y además son dos o tres que eran típicos que se conocieron en Twitter y se hicieron no voy a decir amigos ni banda pero el típico que interactúa mucho entre ellos en vez de hacer un podcast en vez de hacer un podcast hicieron una cuenta de Twitter y que antes de que existiera la cuenta de numeritos ellos ya hacían cosas como numeritos dentro de su variedad de de tweets y llegó un momento en el que ellos han dejado de tuitear mucho o más tuitean menos en sus cuentas principales uno medio ha desaparecido y el numeritos sigue yo encajo en ese perfil uno que tuitea poco y que más o menos ya no participa en Twitter pero no soy yo y a nuestros espectadores o seguidores los alentamos a que teoricen en comentarios sobre la sobre la persona que se esconde detrás de la cuenta de numeritos yo la sigo tengo mis dos sospechosos ¿quiénes son tus sospechosos? no puedo decir ¿tú Miguel? ¿tienes algún sospechoso? no, no ninguno no, no no, no de verdad que no para mí desde el desconocimiento absoluto no me mando DMs con ellos ¿qué locos tus DMs? por cierto Usu generalmente los DMs son de como se dice en Argentina de coger no de mandarse ese tipo de cosas con una cuenta anónima pero no importa fotos de cabaco fotos de cabaco imagínate para mí para mí Kilgore o el alguien cercano a Kilgore no ¿no? ¿se lo preguntaste? es otro no, es que es otro perfil Kilgore está posicionado bueno, déjame déjame teorizar en otra bancada es mi sospechoso ¿está mal? es mi sospechoso para mí es Kilgore o alguien muy cercano a Kilgore hasta que no lo desmienta él yo voy a pensar eso Kilgore es de nueva otra otra ola diferente estos son de de antes Kilgore no es ya te digo y son de otra otra temporada de Twitter anterior y con esto con el premio Delfín Asturiano llegamos al final de este episodio tan especial y tan tan divertido como leer la prensa deportiva que que fue este hecho corto Miguel eh sí bueno no sé muy bien no sé muy bien qué decir tanto tiempo esperando para venir a la pachanga tuitera y luego pasa volando pero eso es bueno o malo ¿te disfrutaste? ¿te sentiste cómodo? es bueno es muy sí 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 muy cómodo no habéis hecho sangre con con la hemeroteca habéis sido bastante benévolos conmigo y y nada que os voy a decir que encantado de estar aquí de no sé ya espero espero ver por aquí pasar también a otros ilustres claro ahora empieza el tour de los que están en todos los la rueda exactamente la rueda vamos vamos rotando ahora falta que Pach y Carlos Marañón se creen su propio podcast y nos inviten y así las distintas uniones y amistades del grupo este de ilustres que tenemos cuando anunciamos el primer invitado aunque era Quique todo el mundo hablaba pues de Álvaro de ti de Ander pensábamos yo 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 nos definí como los hermanos musulmanes pero de de twitter como la banda esta de Benzema pero de de twitteros bueno abrimos campo con Quique y pero es cierto que luego además también nos sentimos cómodos con con visitas de de amigos si no y que pueden aportar al al contenido del podcast como dijimos antes Miguel es una persona que se puede considerar experta en la materia o gran conocedor de la de la red social lo que me parece que está bien y que aporta a esto que que estamos haciendo si bueno muy experto muy experto pero no sabía que un blog se puede devolver es terrible eso eh es terrible me quedo tranquilo y tampoco sabías lo del círculo de amigos no y de hecho Pacheco me dijo una vez porque esto lo ha contado varias veces que una de las opciones que le dieron cuando le encargaron hacer un libro sobre fútbol alguien le sugirió que su compañero de escritura fuera Mr. Chip y Pache bueno los espectadores de Saber Empatar saben que no es precisamente el presidente del club de fans de Alexis Martín Tamayo y me decía siempre Mr. Chip y yo nos tenemos bloqueados mutuamente y yo pensaba que era como una exageración claro que era en sentido figurado y no literal en el sentido eso que corresponde era figurado era eso y bueno pues de la misma manera que hoy tú has pillado lo de gran ganga pues yo he pillado hoy lo de nos tenemos bloqueados mutuamente nos vamos aprendidos si Uzu aprendiste algo en el episodio de hoy hay alguna moraleja o algo que aprendiste bueno he aprendido un poco más de esos enganchones que tuvo Miguel en el a pegar navajazos con cierta elegancia que yo creo que eso no se destila mucho no se ve mucho en el twitter actual que sobre todo mil gracias a Miguel por su tiempo por pasarse por aquí y nosotros encantados con haberlo tenido un placer amigos esto fue el episodio número 6 de la pachanga twittera nos vemos la semana con más y mejor chau chau adiós m ¡Gracias! No te dije nada No te dije nada Y cada vez funcionamos mejor Cada vez funcionamos mejor Es un proyecto a largo plazo Lo dijimos siempre No te dije nada